Cáncer, el arcángel que te acompaña estas semanas cerrando el mes de mayo es el arcángel Gabriel. Te habla de un momento de celebraciones que vienen para ti, te habla de momentos en los cuales vas a estar recibiendo abundancia. Y tu trabajo, tu esfuerzo, Cáncer, finalmente te va a estar dando grandes resultados. Con esta carta, el arcángel Gabriel también te indica de que hay grandes posibilidades de uniones, matrimonios, celebraciones, fiestas, compromisos, todo lo que tenga que ver también con algún tipo de iniciación, tipo bautizos, ceremonias de aceptación, ceremonias de integración a una nueva práctica religiosa o espiritual, está muy bien marcado para ti. Y es el momento, te indica en estas semanas en las cuales te vas a lograr liberar, escucho, de tus pecados. No lo agarres tan literal, pero sí escucho esa energía de que logras liberarte de grandes pesos, grandes situaciones que tal vez estaban en tu conciencia de alguna manera u otra afectándote. Te se quita un gran peso de tu mente, de tu corazón, de tus sentimientos y emociones. Tremenda esa energía. Vamos a ver qué más viene para ti, Cáncer. Tenemos también la carta del florecimiento. Viene un periodo de crecimiento, un periodo de florecer, un periodo donde finalmente las cosas empiezan a salir como tú has estado esperando y mucho mejor. Hay avance para ti. Te veo con una nueva mentalidad también durante estas semanas en las cuales vas a estar elevándote. Esa carta del florecimiento me da toda esa energía para ti y me viene también a la mente la flor de loto. Así es que investigate o escucha alguna canción. Hay una canción de Eros del Cine que se llama Flor de Loto. Escúchala o en general hay algún mensaje para ti con eso del crecimiento, del florecimiento, de que finalmente esta flor llega a florecer, llega a abrir sus pétalos. Hay algo con esa energía para ti. En tu corazón también tenemos la carta de la fuente. Vas a estar conectando. Hay una conexión para algunos de ustedes muy fuerte, tipo bautizo, tipo iniciación, tipo algún tipo de práctica religiosa, espiritual, iniciaciones, bautizos, que esto va a ser muy importante para ti. Esto está en tu corazón. Es algo que te va a conectar con la fuente divina. O algunos de ustedes podrían estar experimentando algún tipo de, y esto lo estás haciendo consciente, algún tipo de ceremonia religiosa, ceremonia espiritual. Me vino a la mente también mucho esta energía de conectar por medio de terapias o hipnosis. Así es que hay algo de eso misterioso, religioso, espiritual, misticismo, que va a ser fundamental para ti durante estas semanas. ¿Cuál es el reto que se te va a estar presentando? Tienes la carta de la transigencia. Hay una batalla, hay una lucha contigo o con otras personas. Esta lucha puede ser interna, es cierto, como también podría ser con otras personas a tu alrededor. Hay cierta energía en donde las cosas contigo y una persona en tu vida no están en los mejores, no están de las mejores maneras en estos instantes, tú y alguien más. Y tu reto durante estas semanas que vienen, en el mes de mayo, tiene que ver con buscar la manera de dejar que eso te afecte, buscar la manera de cerrar ese capítulo con esta persona en particular con quien estás teniendo ciertos roces. Para algunos de ustedes sí me está marcando una energía en donde tal vez estos roces los tienes con varias personas o varias personas los tienen contigo, tal vez tú estás feliz de la vida, por ahí andas la 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 la, brincando y saltando en tu mundo y es la gente que se está metiendo contigo. Entonces parece que hay varias de esas personas que podrían estar simplemente diciendo, ¿sabes qué? Ya es el momento como de bajar las armas, dejar la guerra, dejarte estar atacándote a ti cáncer. Me marca muy fuerte esa energía para tu vida. ¿Qué más? Mira, para ti quiero recordarte de suscribirte o seguirme para más, dale ahí suscribir o dale el signo de más, sígueme, para que cuando yo estoy haciendo mis directos puedas participar y recibir una respuesta de parte de tus guías completamente gratis, escojo mensajes al azar y de esa forma entonces respondo preguntas de sí o no y la única manera que te enteras es pues conectando conmigo, siguiéndome. O igualmente en mis redes sociales, Instagram, en todos lados, arroba JTotalot7. Lo profesional, si estás trabajando, tienes un negocio, estás independiente, si estás buscando trabajo, las finanzas y el amor. ¿Estamos listos? Tienes la carta de la reina de copas. Aquí yo veo a una persona que está como analizando, pensando muy bien qué es lo que quiere hacer con su vida, con su trabajo. Puedes estar en un punto en el cual tú dices, ok, continúo trabajando o lo dejo. Estoy pensando en cerrar este negocio o dejar esto independiente. Hay cierta energía de una persona que está analizando, está buscando encontrarle tal vez algún tipo de propósito, tal vez el tiempo que llevas en el trabajo. Es algo que tú dices, ¿sabes qué? Siento que ya no he avanzado más, que hace varios años atrás llegué al tope donde yo podía llegar en esta empresa. Estoy buscando hacia otra empresa porque si bien es cierto, no todo el mundo tiene en su camino ser empresario. No todo el mundo tiene en su camino ser independiente. Y eso es algo que yo quiero reforzar. Tú tienes que conectar con qué es lo que a ti verdaderamente te hace feliz. Hay muchas personas que la estructura que brinda y la seguridad, estructura y seguridad financiera que brinda un trabajo, les gusta y están felices y eso está bien. Entonces, mientras no te dejes influenciar por factores externos, por lo que ves en las redes sociales que todo el mundo dice, todo el mundo tiene que ser independiente, todo el mundo tiene que emprender. No, no todo el mundo tiene que ser independiente, no todo el mundo tiene que emprender. Si usted es feliz en su trabajo de 85, qué bueno. Si tienes crecimiento allí, qué bueno. Y puede que quieras salir de esa empresa para ir a otra, donde tienes mayores oportunidades de continuar creciendo. Y todo eso está bien. Entonces, aquí hay alguien que está analizando esa situación de qué hacer con su vida profesional. Déjame ver un poco más acerca de esto. ¿Ves? Tienes la carta del 5 de copas. Es una persona que está mirando hacia los años que han pasado y puede estar sintiendo como que hay algo mejor para mí. Tal vez te levantas durante estas semanas diciendo, hay algo mejor para mí. ¿Qué es? Puede ser en otra empresa, puede ser independiente, puede ser como sea. Lo quiero descubrir, pero quiero tener esa opción. ¿Qué más tiene que ver con esta energía? También me marca de que si no eres tú directamente, hay alguien con quien estás trabajando que un día de la noche para la mañana, dependiendo de quién sea usted que está viendo esta lectura, esta persona va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar más aquí. Entonces, atentos con eso. Si no es usted, hay alguien con quien usted trabaja, o que trabaja para usted, que durante estas semanas va a decir, ¿sabes qué? Listo. Hago mi notificación de 15 días, hago mi notificación de 30 días, yo no quiero estar más acá, vamos a hacer todo este proceso de transición. Hay una etapa que termina para algunos de ustedes. Y mira, y justamente te estoy hablando acerca de conexiones con la línea religiosa, espiritual, y tienes la carta del Papa, que es la carta del Papa, la carta más religiosa que puede existir en las cartas del Tarot. Literalmente es el Papa. Así que está como esa energía, ¿no? De tal vez alguien está pensando en hacer su carrera un poco más sostenible con el medio ambiente, o de alguna forma u otra hacer que su carrera... Es un cambio de carrera radical, sí, lo veo para algunas personas. Algunos de aquí podrían estar pensando en que, ¿sabes qué? Quiero dejar de trabajar porque quiero dedicar mi vida a Dios, al universo, a las estrellas, ayudar a otros. Hay algo por ese camino para algunos de ustedes. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Vamos a ver si es conveniente para ti. Acorda que al final del día usted tiene que seguir siempre su intuición y sus corazonadas, ¿eh? Mira, todavía no se ha definido, no te quieren dar claridad. Yo siempre les digo, yo te interpreto las cartas como la veo. Esta carta, si te fijas, no es ni bien, ni para allá, ni para acá. Está dando vueltas con las cosas. Es una energía que habla de mucho estrés, una energía, esta carta, que te habla de manejar muchas cosas, darle mucho, hacer malabares con ciertas situaciones, que puede ser como te estás sintiendo en los visitantes, pero aún no se ha definido esa energía. Eso tienes que definirlo tú. Y hay ciertas cosas que Dios en el universo necesitas que tú descubras por ti misma, por ti mismo. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del Rey de Bastos. Si estuvieses en una consulta privada, te sale esta carta, me preguntas, J. Tarot, ¿viene trabajo para mí? Te digo, absolutamente. Vamos a ver un poco más acerca de este trabajo que viene para ti, que es algo que tú has estado tratando de alcanzar desde hace mucho tiempo. Incluso podría ser un trabajo en el cual tú sientes que tu niña, tu niño interior hace sus sueños realidad. O sea, me marca ese mensaje para ti. Viene una oportunidad de trabajo en el cual tú te vas a sentir que estás cumpliendo con tus sueños de infancia, que estás haciendo tus sueños realidad. Y si en estos instantes todavía te encuentras de alguna forma u otra a la deriva, con perdida, perdido, con qué saber, qué camino tomar en el aspecto del trabajo, la respuesta está aquí. Es un sueño de tu infancia. Así que vuelve a retomar, a revivir ese sueño de tu infancia, porque lo vas a poder cumplir, ya sea durante estas semanas o más adelante, pero allí está tu camino para la felicidad y tu camino para el éxito. Con eso. Bien, mira. Y con esta carta, el cuatro de bastos, es la primera carta que te salió aquí, el cuatro del arcángel de Gabriel. Es la misma carta, nada más que ese arcángel es y este es en el tarot. Esto te habla, apenas vi esta carta, reconectar con tu infancia. Así es que podrías estar teniendo, podrías estar visitando el lugar donde naciste, el lugar donde creciste, un colegio. Hay algo que te va a recordar a tu infancia y eso va a traer a tu vida, ciertos sentimientos y emociones que tú dices, sabes que yo siempre quise hacer esto. No es tarde para iniciarlo. Y eso puede ser un cambio de carrera, que tú decidas meterte a la universidad para estudiar una carrera completamente diferente a lo que tú habías estudiado y empezar de cero. Que eso va a establecer las bases y la fundación para que puedas construir tu imperio más adelante. ¿Cómo puede estarte hablando acerca de un cambio importante con respecto a esta oportunidad que viene para ti que tú dices, listo, este es el trabajo de mis sueños. Aquí está marcado. En las finanzas, wow, tienes la carta 6 de bastos. Triunfos, éxitos, reconocimiento. Esta es tremenda energía en donde te están garantizando aquí tus guías cáncer de que tu situación financiera va a mejorar. Las finanzas para ti van a estar muy bien. Tienes la carta del 4 de oros. Las cosas han estado apretadas. Has tenido que estar contando los centavos. Así los escucho. Pero mira con esta carta del mundo. Esa etapa de tener que contar los centavos termina. Recuerda que de la manera como yo te estoy interpretando las cartas, cada maestro con su librito, la carta que yo te coloco acá, la primera que salió, es la carta principal. Las otras son para aclarar. Así que este 4 de oros te habla acerca de que has tenido ciertas restricciones, has tenido que estar contando tus monedas para que las cosas lleguen y continuamos aclarando con la carta del mundo. Ese ciclo termina y te abres a una nueva oportunidad. Así que las cosas en tus finanzas van a cambiar. Mira esto. Y en el amor tienes la energía del 3 de bastos mirando hacia un destino, hacia nuevos horizontes, mirando hacia un nuevo lugar. Y fíjate que cuando ves estas cartas, tus guías me mandaron directamente a este 4 de bastos. Fíjate que son muy similares estas cartas con respecto a los colores, las posiciones de los bastos. Y lo que me están indicando es que, si te fijas, este 3 de bastos en el amor le falta un basto para estar completo, para tener los 4, que es estabilidad, es unión, es un hogar. Lo que me marca entonces es que puede existir cierta distancia entre usted y una persona que usted aprecia y valora mucho. Puede ser pareja, familiares, amistades, seres queridos, hijos, nietos, sobrinos, ¿sabes? X, ¿no? Y con esta energía, al tener este 4 de bastos aquí, me habla acerca de que muy pronto te vas a estar reencontrando con alguien que está a la distancia. Puede ser también que hay cierta separación, porque tu pareja está trabajando en otra ciudad, en otro país, tú te quedaste en el país de origen, y con esta energía entonces ahora se puede mirar hacia este nuevo horizonte, donde ustedes podrían reencontrarse. Podrías tú irte para donde esa persona está, o esa persona venir para donde tú estás, siempre y cuando hablemos acerca de avance y progreso. Mira, es como, a veces me adelanto las cartas, te estoy hablando de trabajo por la distancia, y te sale la carta de trabajo, el 8 de oros. Así que aquí me está hablando, si esto no ha sucedido, atentos, porque puede estarte hablando estas cartas de que te va a salir a usted, o a una persona importante en tu vida. Recuerda que en el amor yo no solamente te hablo de pareja, amor es todo el mundo. Hijos, nietos, sobrinos, primos, amigos, todo eso es amor. Entonces aquí hay una persona que es importante para ti, obviamente, y de alguna manera la otra te afecta, que le podría estar saliendo a un trabajo en otra ciudad o en otro país, porque está lejos, y es por trabajo que se va a distanciar. Entonces, por eso le indico, hay que poder identificar, y ver si se conecta con el mensaje, porque yo no veo, aquí veo, aquí hay separación, aquí hay distanciamiento entre usted y alguien que usted quiere, pero no es por ningún drama, ningún drama, es por trabajo. ¿Cuál será el resultado de esto? Uh, la carta del siete de copas. Esto podría generar ciertas dudas, ciertas inseguridades, esto podría crearte ciertas dudas a usted, o a la persona que tal vez podría dejar atrás ese trabajo, y no aceptarlo, por estos temores o por estas inseguridades. Así que aquí podría haber alguien limitando, por ejemplo, es su hijo, su hijo, la pareja no quiere que se vaya a este nuevo trabajo, y este nuevo trabajo puede ser la oportunidad que le va a salir, que es una oportunidad de hacer sus sueños realidad, porque mira, este rey tiene el bastos que hace falta que se completa acá con el cuatro de bastos, uh, aquí está la oportunidad de trabajo. Pero hay alguien que de alguna manera u otra va a sembrar semillas de dudas o de inseguridad, y es esta misma persona que ha estado atacando, tal vez a usted, que te pone en dudas. Entonces, esto va a generar ciertas inseguridades. Y tienes que seguir luchando, tienes que pararte firme con esta carta del sota de espadas, no rendirte. Si esto es tu sueño, hazlo realidad, no dejes que nada ni nadie te lo limite, que nada ni nadie te lo restrinja, que no permitas que, este es tu reto, recuerda, una persona o varias personas en tu vida, en tu cercanía inmediata, al lado tuyo, que van a estar sembrando semillas de inseguridades, semillas de temor, semillas de dudas en tu vida, porque, porque tienen envidia, porque esto es algo tal vez que ellos ni siquiera, ni siquiera tenían en su mente, ni siquiera tenían en sus planes, pero apenas te salió a ti, de una vez ya empezaron de que eso es lo que ellos querían, que siempre les quitas sus sueños, que siempre les robas sus oportunidades, tú no les robas nada. Ellos mismos se encargan de perder sus oportunidades y perder sus cosas, por estarse enfocando en la vida de los otros, no en las de ellos, esa es ya otra historia, porque yo no lo estoy leyendo a ellos, te estoy leyendo a ti, esto es para que sepas identificarlos, y no caigas en esas vueltas de ellos, que quieren plantarte miedos e inseguridades, para que no te vayas. Una vez más, recuerda conectar siempre con tu intuición, y conectar siempre con tus guías, y hacer lo que tu corazón te indique que es lo correcto, no lo que dicen otras personas, ni siquiera lo que digo yo. Esto es una guía del panorama, así como que una fotografía, mira, esto es lo que viene, si se mantienen las cosas como están en estos instantes. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo aceptas o lo cambias? ¿Lo puedes cambiar? A ver, días importantes para ti, los días martes, van a ser buenos días durante estas semanas. Los números divinos, que pueden ser números de la suerte también, tienes el 27 o el 72, y tienes el 47 o el 74, así que préstale mucha atención, a estos números que se pueden empezar a manifestar en tu vida. Y el espíritu animal, que te acompaña durante estas semanas, que cuando lo veas, va a ser una gran señal de esta lectura, así que te invito a que la vuelvas a ver, así que guárdala, vuelve a verla, para que siempre tengas estos mensajes presentes. ¿Listos? Es el puerco spin, y el puerco spin te habla de tener una mentalidad, el mensaje que te sale aquí, tener una mentalidad de principiante, ¿no? De aprendiz, de alguien que está apenas aprendiendo, iniciando algo, una nueva etapa en su vida. El número divino que tienes es el 48, puede ser el 84 también. Pero recuerda, que el puerco spin tiene estas espinas, que le sirven de protección, que mantienen alejada, o alejado a las personas. Así que esto me habla de estar a la defensiva, de que tienes que estar a la defensiva, tienes que utilizar tu protección. ¿Y cómo utilizas tu protección? Llámala, pídela, pídesele a Dios, pídesele al universo, pídesele a tus guías, pídesele a tu ángel de la guarda, ángel de la guarda, ángel de la guardia, pídesele, dile, cuídame, protégeme, aleja de mi vida a las personas negativas, demuéstrame quiénes son las personas que quieren hacerme daño para sacarlas de mi vida. Listo. Siempre pide protección, nunca ataques, pide protección. Es tremenda energía la del espíritu del puerco. Es fin, y la de esta lectura, manténme al tanto en los comentarios, te mando un fuerte abrazo y te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!